Estamos con Leonardo Talamonti. Se vio en Atlanta que sobre todo en el primer tiempo pudo lograr la diferencia y mantuvo el juego en el primer tiempo y fuese en el segundo como le costó un poquito más. Sí, son dos tiempos completamente diferentes. Como decía un colega tuyo, el primer tiempo se jugó bien, muy bien. Hace dos tiempos quizás no pudimos tener la pelota. Quizás la desesperación de comunicaciones por llegar al empate te hace que por ahí te tires un poquito atrás y buscarte un contragolpe. Creo que si hubiéramos saltado uno de los contragolpes hubiera sido diferente el partido. Pero bueno, en esta categoría se sufre. Yo creo que lo ganamos. Ganamos tres partidos seguidos, que sea el primero de la Copa, pero bueno, esto ayuda para la confianza, para el equipo. ¿Vos crees que en términos generales, en el desarrollo de los 90 minutos, Atlanta merecía un gol más? Mirá, no fuimos finos en los últimos tres cuartos de cancha. Creo que hasta ahí llegábamos bien y después con el contragolpe y errabamos quizás los caminos. Si hubiéramos estado un poquito más finos lo hubiera hecho un poco más simple que lo que se lo hizo. ¿Qué crees que hay que mejorar con respecto al partido que se viene contra Armenio y sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo? Cortar el partido a la mitad, sacar todo lo bueno que hicimos con el tiempo. Y bueno, de lo segundo tiempo mejorar, hay cosas que mejorar. Pero bueno, como te dije antes, de una victoria se mejoran las cosas de otra manera. Muchas gracias. Leonardo Talamonti, jugador de Atlanta, pasó por los micrófonos a la caravana del ascenso. Gracias.